Yo no sé por qué razón hoy te busqué, ni en otros ojos te vi ¿Será que el silencio de la noche me despertó, tantos recuerdos de ti? ¿Será que dejas de mi corazón, tantos recuerdos de ti? Yo no sé por qué motivo recordé, después de lo que sufrí ¿Será que el amor no se fue, se quedó y me dejó, tantos recuerdos de ti? ¿Será que dejas de mi corazón, tantos recuerdos de ti? No sé por qué, siempre es que a poco un hombre me acordé de ti Te imaginé, perdida en otros brazos tan enamorada ¿Será que dejas de mi corazón, tantos recuerdos de ti?